hola mi familia de moda guau hoy te tengo un nuevo vídeo pero antes de empezar este vídeo te voy a dar la respuesta de la trivia anterior y bueno la respuesta es el año 1970 ahí se originó el parvovirus y bueno este vídeo es cómo se transmite el parvovirus y la transmisión de este virus es de la S de los perritos infectados entonces entonces si un perrito se acerca a una S de un perrito que está infectado sea en la calle o en un parque se va a infectar entonces es importante que lo mantengas vacunado se transmite a través de las S de los perritos que están infectados con este virus y bueno por esto por esto es importante que los otros perritos estén vacunados este virus también se puede transmitir a través del contacto intrauterino es decir de una madre a un cachorro cuando un cachorro está en el vientre otra manera de también contagiarse del parvovirus es a través de los roedores o los insectos ellos también son vectores de este virus el parvovirus canino y algo importante para saber es que este virus se mantiene incubado entre cinco o diez días y la manera de saber si tu perrito está contagiado es a través de un análisis de sangre o un examen de heces entonces si sospechas que tu perrito tiene este virus vas al veterinario y él le va a mandar a hacer estos exámenes o tú le puedes decir al veterinario si le pueden hacer estos exámenes para salir de dudas si sospecha que tu perrito tiene este virus entonces yo quiero ahora hacerles una pregunta a ver si recuerdan información sobre el anterior vídeo es cuáles son los dos tipos de parvovirus y me lo van a dejar en los comentarios y bueno si les gustó este vídeo recuerden unirse al club moda guau es totalmente gratuito el link está en la descripción y ahí nos pueden dejar sus dudas sus sugerencias su pregunta y se la responderemos en los siguientes vídeos